Bienvenidos a mi canal, espero que les guste el siguiente diseño que les traigo el día de hoy Voy a utilizar estos esmaltes, este de Essica y este de Cali Y voy a utilizar esta plaquita para estampar Voy a utilizar esta imagen de las flores Y la voy a rellenar con estos colores, con este anaranjado que está hermoso de Essica también Ya saben que yo utilizo mucho los esmaltes de Essica y de Saison Me encantan, son mis favoritos Y bueno aquí como ven estos son Y estoy utilizando un verde clarito para lo que son las hojitas Y lo vamos a aplicar en una capita de blanco para que pueda tener más color Se vea mejor el color Y lo vamos a dejar secar mientras realizamos el siguiente procedimiento Que sería nuestro smush Ya les he mostrado en otros videos como es que se realiza esta técnica Es una técnica muy bonita Yo solo tengo aplicada una técnica, una base rosadita Solamente para tener una base para que se puedan adherir los colores No es relevante en realidad la base que tengan debajo Podría ser una base blanca también Y eso daría un poco más de... podría resaltar mejor los colores Pero yo no quería que quedaran tan intensos Sino que quede así como un poquito traslúcido Así que apliqué esta rosadita Voy a continuar con el smush De la misma manera Y cuando tenemos como ya nos gusta Como ya lo queremos Lo dejamos secar Y voy a continuar con la estampación Voy a estampar esta línea Que me gusta muchísimo Que tiene la mariposa La voy a estampar un poquito como hacia un lado Y también estampé esta línea delgadita Pero es que se me cortó ese pedacito del video Perdón Y aquí estoy aplicando ya lo que es nuestro decal Que ya lo dejamos secar Y ya lo podemos aplicar Y ahora solo me quedaría agregar un poco de brillos En las uñitas que no tenemos decoración Para dar un poquito más de vida Aplicamos nuestro brillo Hacemos la limpieza Por supuesto aplicamos el brillo Y este sería el resultado final Espero que les haya gustado Un besote Chao Chau 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 Chau